Bienvenidos a otra de nuestras rutas madrileñas Hoy nos vamos a centrar en el entorno de la Plaza de la Villa Comenzamos nuestro recorrido de hoy en el mercado de San Miguel En esta plaza existía desde la conquista de la ciudad en el siglo XII una iglesia llamada San Miguel de los Octoes En ella fue bautizado el gran Lope de Vega Con el incendio de la Plaza Mayor de 1791 llega hasta nuestra iglesia y queda seriamente afectada Es el rey plazuelas José Bonaparte quien hace honor a su mote y derriba la iglesia creando la plaza de San Miguel Esta se convierte en un punto de venta de alimentos perecederos En 1870 la ciudad de Madrid viven medio millón de personas y se comienza a organizar los mercados con estructuras en hierro techadas Mejora considerablemente la higiene y se elimina el desastre de cajas apiladas y tenderetes caóticos Nuestro mercado se inaugura en 1916 quedando hasta hoy su arquitectura de hierro Había otros similares como el de la cebada y los mostenses pero nuestro mercado de San Miguel fue el único indultado En 1999 con la competencia de las nuevas superficies el mercado se cierra y es ahora cuando nos vamos de aperitivo Se reabre como mercado gourmet compuestos de pinchos, vinos y tapas Merece la pena dar una vuelta En mi puesto preferido tenemos una copa de cava con una tapa a elegir Damas y caballeros, cuidado con los precios que os pueden crujir vivos Pleno centro Nuestra siguiente parada es la farmacia de la reina madre La farmacia la funda un veneciano alquimista que había ganado fama por suministrar medicamentos a Francisco I, rey de Francia que se encontraba preso en Madrid Es Felipe V el que le concede el nombre de farmacia de la reina madre en honor a su primera esposa María Luisa de Saboya En el sótaro de la farmacia alucinamos con el pasadizo que comunica con el palacio real a 6 metros de profundidad Sabemos que lo utilizó Isabel de Farneseo para recibir los medicamentos sin que nadie pudiera tocarlos en el palacio real Segunda esposa de Felipe V había tratado como a una basura a su hijastro Fernando VI Todo tiene una explicación, era madre del futuro rey de España Carlos III Siempre fue su obsesión intentar colocarlo en el trono También sirvió de ruta escape al bandolero Luis Candelas y al liberal Salustiano Olazaga, los dos huyendo de la horca La farmacia entera es todo un museo Podemos encontrar decoraciones originales del año 1800 Frascos de 100, 200, 300 y 400 años de antigüedad Cajas registradas artesanales y hasta una receta para Miguel de Cervantes Pero su fármaco estrella sin duda es el polvo de momia que curaba la gangrena o más bien te la provocaba, nadie lo sabe Paramos ahora en la casa de Calderón de la Barca Este edificio se construye en el siglo XVI y estuvo a punto de ser derribado en 1880 Gracias al periodista y cronista de la villa, mesonero romanos se pudo evitar el derribo Se colocó delante de la piqueta toda la noche reivindicando el valor histórico del personaje y del edificio El inmueble se considera uno de los más estrechos de toda la ciudad con sus 5 metros de ancho En cuanto a su inquilino, don Pedro Calderón de la Barca en otra de nuestras rutas entraremos más en profundidad Solo contaros que este madrileño del siglo de oro fue primero estudiante después militar y por último sacerdote Un genio en vida, tras su muerte fue desenterrado y trasladado del lugar hasta en 6 ocasiones Dormid, dormid mortales que el grande y el pequeño siempre son iguales en lo que dura el sueño Nuestra siguiente parada es la Casa de la Villa Recibe este nombre en 1450 Enrique IV otorga el título de Noble y Leal Villa a Madrid y la antigua Plaza de San Salvador cambia a Plaza de la Villa Este edificio lo construye Juan de Acuña, notario y consejero de Felipe III Es en 1619 cuando pasa a propiedad del Concejo Madrileño Celebrando su primera sesión en 1644 Se remodela y se dedica a ayuntamiento y cárcel Chorizos y políticos en el mismo edificio Parece la sede de más de un partido político del día En 1787 se le añade una balconada para que la esposa de Carlos IV, María Luisa de Parma viera el paso de las procesiones Es en el año 2007 después de 388 años siendo ayuntamiento de la ciudad cuando se traslada su sede al Palacio de Cibeles Nos encontramos ahora en la Casa de Cisneros Este edificio es anterior a la Casa de la Villa La fachada que vemos era la parte posterior del edificio La principal estaba detrás en la calle Sacramento Lo construye en 1537 Benito Jiménez Cisneros Claro está con la pasta de su tío el Cardenal Cisneros Recordamos que este fue el todopoderoso confesor de Isabel la Católica y gobernador de la Corona de Castilla en sustitución de Juan a la Loca hasta que volvió al trono Fernando el Católico En 1563 Antonio Pérez el secretario corrupto de Felipe II visitó sus mazmorras y pudo escapar de ellas con la ayuda de su esposa vestido de mujer una de nuestras ratas de vídeos anteriores En 1840 lo habita Ramón María Narváez presidente del gobierno hasta en 7 ocasiones fue mariscal de campo y valedor de Isabel II luchando por ella en las guerras carlistas muere en este edificio en 1868 también en este edificio nace en 1863 el conde Romanones que fue presidente del gobierno en tres ocasiones y alcalde de Madrid ella en 1910 cuando compra el inmueble el ayuntamiento y crea un pasadizo para comunicarlo con la casa de la villa visitamos ahora la torre y el palacio de Luján la torre se calcula que está construida en el año 1400 y el palacete en 1450 lo habita Pedro de Luján hombre de confianza de Juan II de Castilla en su torre estuvo preso Francisco I de Francia en 1525 el gran Carlos V gana la batalla de Pavia ciudad italiana contra los franceses y el rey es apresado por Juan de Urbieta Alonso Pita y Diego Dávila es traído a Madrid y encerrado en la torre de los Lujanes posteriormente se la alojan el Alcázar siendo casi un invitado del emperador la hiena del rey Francisco I firma la renuncia de Francia a Milán Nápoles, Flandes, Artois y Borgonia y cuando es devuelto a Francia de lo hablado nada de nada siguiendo los dos países a la gresca como siempre nos vamos ya al año 1775 en este palacete Carlos III funda la sociedad económica matritense la sociedad española necesitaba un cambio social y económico basado hasta entonces en los privilegios a una minoría comienza el siglo de las luces creándose las escuelas de oficios para desfavorecidos bajo el lema socorre enseñando en 1794 la junta de damas de honor y mérito dirigida por la duquesa de Osuna se reúnen en nuestro palacete para difundir la ilustración durante una de las reformas en la torre aparece una de las barajas de cartas españolas más antiguas que se conservan fechada en 1574 en el año 1810 era una de las torres más altas de la ciudad de Madrid y se instala un telégrafo óptico en lo alto de la torre aquí tenemos a un grande don Álvaro de Bazán acabamos nuestro recorrido delante de la estatua del que posiblemente es el militar más grande de la historia de España don Álvaro de Bazán nace en Granada en 1526 su abuelo fue capital general en la toma de esta ciudad con ocho años es nombrado alcalde de Gibraltar por los servicios de su padre al emperador Carlos V con 17 años lucha en la batalla de muros contra los franceses y con 20 tiene el mando de una flotilla para proteger los galeones de indias de los ataques de los piratas con 28 años es nombrado capitán general de la armada limpia de piratas las costas españolas y toma parte en la recuperación de Malta en manos de los otomanos en la batalla de Lepanto intervino con acierto en apoyo de don Juan de Austria Felipe II reclama el trono de Portugal y don Álvaro entra en Lisboa con una flota para reafirmarle en el trono las islas de Madira se negaron a reconocer al rey y franceses e ingleses enviaron tropas conquista las islas y los echa a todos cuando estaba preparándose la armada invencible muere en Lisboa general invicto rindió más de 60 ciudades y castillos capturó más de 150 galeones y galeras y no se le conoce una derrota en toda su carrera Lope de Vega le dedica estas palabras el fiero turco el levante en la tercera el francés y en todo el mar el inglés tuvieron de verme espanto rey servida y patria honrada dirán mejor quién he sido por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada hasta aquí llega nuestro recorrido de hoy espero que os haya gustado y que estas historias madrileñas os sorprendan tanto como a mí recordar como siempre dar a me gusta o suscribiros a este canal no 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 no